Campana sobre campana Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana porque están haciendo dos Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Caminando a ver la noche, ¿dónde va a mirar el pastor? Te llevarme y acudarte como Dios mi corazón Belén, campana de Belén Gracias por ver el video